...y nos encontramos en Irala, celebrando la Fiesta del Pan... ...la segunda edición este año... ...están con nosotros Katerin y Irene de Egoethea... ...que nos van a contar un poquito su experiencia en el barrio... ...qué es lo que hacen y cómo están participando hoy... ...como asociación en la Fiesta del Pan... ...bueno Katerin, cuéntanos un poquito... ...qué es lo que hacéis en Egoethea... ...bueno, es una pregunta muy amplia... ...la verdad es que Egoethea nació hace unos cuantos años... ...pues con la idea, un poco la vocación de dar vida al barrio... ...de tener un lugar donde el movimiento social de Irala... ...pueda tener pues tanto un local como un altavoz... ...de alguna forma para sus reivindicaciones... ...su espacio de actuación... ...y también para ir promocionando actividades... ...tanto para los colectivos como la población de Irala en general... ...a lo concreto. ...bueno, lo concreto es que ambas estamos en lo que se llama... ...la Comisión de Cultura de Egoethea... ...nos reunimos mensualmente... ...ven a la nave, que tú también tienes algo que decir... ...y lo que intentamos es elaborar una programación mensual... ...con diferentes actividades... ...y bueno, la verdad es que con el paso del tiempo... ...incluso para nosotras es sorprendente... ...pues la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer... ...y ves el cartel y tenemos una serie de actividades semanales... ...tenemos cosas que hacen todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... ...estamos hablando desde pilates, teatro... ...conversación en francés, inglés... ...un coro femenino... ...tenemos un montón de cosas... ...y luego mensualmente, cosas que van cambiando... ...procuramos que haya pues un concierto mensual... ...o una charla, una conferencia pues de carácter social... ...reivindicativo, etcétera... ...o, bueno, la verdad es que las cosas que diferentes personas que se acerquen... ...puedan proponer, nos gusten y podamos llevar a cabo... ...y eso es lo que hacemos, pues hacer esa programación... ...hacer el cartel, intentar promocionarlo... ...a través de redes sociales, en el Facebook... ...tenemos a Irache, que no está aquí hoy... ...pero que es muy activa en la promoción en Facebook, etcétera... ...y bueno, pues nada, intentamos lo que dice Cati... ...dar un poco de vida al barrio. Muy bien, y hoy en la fiesta del pan... ...como Egoechea, ¿qué estáis haciendo aquí? Pues comer talo, chorizo... ...bebernos unas ruedas y unos cosecheros... Sí, como un poco en todas las actividades estamos... ...hoy mismo, tanto como el año pasado... ...todo lo que es la comida se montó un poco desde Egoechea... ...el grupo de verduras... ...este año no nos ha tocado porque no hay comida... ...pero estamos aquí un poco pues haciendo contactos... ...cogiendo ideas y como siempre... ...recabando un poco qué es el tejido social que hay aquí... ...y donde lo podemos un poco como liderato encaminar... ...hacer cada vez más rico la convivencia en Irala... ...que un poco lo que ha dicho Irene es... ...hacer una mezcla dentro de Egoechea... ...tanto como el espacio militante... ...que haya siempre al mes una actividad... ...pues la semana pasada... ...el mes pasado fue la solidaridad con el PANAH... ...que es la asociación que promociona un poco el uso libre... ...responsable de la marijuana... ...este mes nos toca un tema bastante gordo... ...que es la denuncia del asesinato de Berta Cáceres... ...esa líder medioambientalista que mataron el 8 de marzo... ...y para la que estamos organizando pues un homenaje... ...una concentración y ya le organizaremos también una gira... ...porque nos iba a visitar ¿no? ...venía ella por aquí... ...de hecho tenía ya el billete comprado... ...para venir a Euskadi también a denunciar... ...el riesgo un poco... ...que corren los activistas medioambientalistas en Honduras... ...tenemos esa parte militante siempre negocia... ...por lo menos una charla al mes... ...que aunque estemos pocos... ...a vez estamos 6, a vez estamos 15, a vez estamos 25... ...y esa parte que como más amplia... ...donde tienen que haber actividades... ...que gusten a todos... ...desde talleres de percusión... ...hasta espacio para idiomas... ...clases de guitarra... ...clases de guitarra también... ...luego hay un grupo de monte... ...en fin, un sinfín de actividades... ...que tienen que ser actividades... ...asequibles y un poco simpáticas... ...atractivas para todo el mundo... ...y con la idea siempre... ...que cualquiera pueda venir... ...proponer, pues hay un taller de costura... ...y pilates, o sea que cualquiera pueda venir... ...proponer, traer aquí su inquietud... ...y que se pueda de alguna forma gestionar... ...y para eso tenemos la taberna, la taberna de Huechea... ...que es un punto de encuentro... ...es una manera también un poco de financiar... ...todo ese movimiento... ...pero también es un lugar al que acudir... ...en el que estar, el que encontrarte con gente... ...y estar a gusto en el barrio... ...vale, pues muy bien chicas... ...muchas gracias por habernos dedicado estos minutillos... ...y nada, a seguir disfrutando de la fiesta... ...un placer... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias...